Doctor Benito, estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí, doctor. Hola Fernando, ya estoy aquí en Mallorca, ya en mi casa. Esto que llamas tú, que tienes, estás perfectamente preparado tú y tu familia, tengo mis reservas, tengo mis dudas. A partir del diagnóstico de esta enfermedad, nunca pude llorar. Claro, porque si lloras, ¿qué pasaría si llorarás? Que le comentes a Benito y en qué carajo pensás en este momento. Fernando, no hace falta que diga nada porque ya lo dijiste todo tú por él, ¿sabes? Él aquí no tiene opinión porque la autoridad eres tú, me cago en la leche. O sea, es que eres la hostia, tío. Cómo mandas y ordenas y diriges las emociones de tus hijos y quieres encima que ellos acepten lo que tú has decidido. Jódete. Ahí estábamos viendo imágenes del documental. Hay una puerta ahí para comentarnos de cómo se realizó este trabajo. Recibimos a Juan Ponce de León y a Fernando Zureda, hijo del protagonista. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo nace la idea de contar esta historia? Bueno, esto nos llega a la productora Moca Films que tenemos con Facu en el fin del 2020. Lo que estaban viendo ahí eran fragmentos de una conversación que se dio a fines del 2019 y durante el 2020 entre Enric Benito, médico español de cuidados paliativos, y Fernando Zureda. El inicio de ese vínculo se dio por una razón médica. Es decir, Fernando estaba con una enfermedad ELA degenerativa y se iba a morir. Y Enric lo ayuda, aparece en su vida para decirle, mirá, vos tenés otra visión. Vos podés morir de otra manera. Y en ese vínculo se empiezan a grabar las conversaciones. ¿Por qué? Porque Enric se dio cuenta que Fernando era un paciente particular. Entonces le dice, mirá, ¿a vos te molesta que yo empiece a grabar? Porque esto lo puedo llegar a usar para mis clases. Se empiezan a grabar, le dice, te voy a ir a visitar. Estalla la pandemia en marzo del 2020 y no se conocen. Fernando se muere en septiembre y Enric nunca llega a visitarlo. Y tres meses después, a raíz de una doctora que lo atendía a él en Montevideo, le dice, mirá, yo quiero hacer algo, le dice Enric con este material. ¿Hay alguien en Uruguay que pueda verlo y decir si hay una película, un documental, una serie? Y en una de las conversaciones que ellos tuvieron, Fernando le dice, acá hay una productora de dos hermanos. Porque ellos ya hablaban de la película. Ya decían, che, vamos a ir a los Oscars, vamos a ir a Netflix. Ya estaban en una película. Y ahí dice, acá hay una productora de dos hermanos que hicieron un programa de ciclos, de entrevistas políticos. Capaz que a ellos les interesa. Nos llega un mail de Enric, conocemos a la familia por un Zoom, por primera vez, y ellos nos dicen, miren, hay 11 horas de conversación. Les pasamos un link de Dropbox, ustedes mírenla, y ahí, si para ustedes hay algo, genial. Y si no, está. ¿Cómo fue ese primer momento de ver todo ese tsunami de material? Increíble. O sea, nos separamos con Facu 15 días, un link, 11 horas, y empezamos a verlo. A visualizarlo. A visualizarlo. Y ya en el primero nos dimos cuenta de que eran... Hay diálogos que son increíbles, impresionantes. ¿Y cómo llegan a conocer a este médico? ¿Cómo contactan con él? Bueno, a través de... Mi viejo era del CASMU, y a través de Laura Ramos, que era la jefa de cuidados paliativos en ese momento del CASMU, ella, en un congreso en Mar del Plata, si no me equivoco, lo aborda a Enric, y le dice, y le dice, mirá, tengo un paciente en Uruguay bastante particular, bastante, te diría, muy particular, y cuando le dice el nombre, Enric dice, pero me interesa, es Zureda, y Zureda es mallorquí, y él es de Mallorca. Entonces, está, como que le hubieran dicho Gutiérrez, no sé, Pérez. Y es un apellido de allá, y dijo, bueno, me interesa, la verdad que me interesa que me mande un correo. Mi viejo le escribió un mail. Bueno, de hecho, de hecho arranca de esa forma, ¿no? Exacto, exacto. O un WhatsApp, no me acuerdo. Se manda un video. Sí, un videíto. Y bueno, y Enric quedó como, ¿no? Un tipo, un desafío. Y ahí empezaron a pactar los domingos, y los primeros, yo siempre iba a los fines de semana, o sábado, domingo y los miércoles. Y los primeros Zoom, estábamos nosotros ahí, y bueno, obviamente los saludábamos, nos presentábamos. Mi vieja también. Y bueno, y ahí arrancó todo el amor ahí, la amistad que tuvieron entre ellos. Y esa relación entre Enric y Fernando, también como que se afianza muy rápido, ¿no? ¿Cómo se da esa relación tan rápido? Misma generación, misma edad. Sí. Mismo sentido de humor. Misma educación, más allá de que otro país, pero muy similar. Y en ese sentido, dos alfa muy egocéntricos que se encontraron y en muchos casos chocaron. Y bueno, y la experiencia de Enric, que pasó por, tuvo una crisis a la edad mía, o sí, 48, hizo un burnout, y se fue a la India a hacer un retiro, y ahí encontró su vocación, porque él es oncólogo, y entonces quiso dejar de tratar enfermedades para tratar personas, y ahí empezó su viaje en paliativos, y ahí se empezó a profesionalizar, después de haber pasado por una crisis muy fuerte, que tuvo una depresión fuertísima, y bueno, y ahí se transformó, y empezó a ayudar a las personas. ¿Y cuánto sentís que ayudó a tu viejo en transitar ese último momento? Fue todo, por supuesto que ni que hablar que mi madre fue la que estuvo ahí, 24-7 para apoyar, y sin ella hubiera sido todo muy difícil. Los paliativos de acá, ellos vivían en Pinamar, viven, y fueron muy buenos paliativos también, y creo que Enric fue la frutillita de la torta, gracias a él pudo transformar su vida, ¿no? Sí, ahí Enric, lo que, esto, atándole a tu pregunta, es increíble cómo en el primer Zoom, ya los cinco minutos, el primer Zoom dura 55 minutos, ya los cinco minutos se están dando de bomba. O sea, se están peleando, pero... Y Enric le hace cinco, para usar la metáfora futbolística, le hace cinco goles que lo desarma. Que vos te das cuenta que Fernando no sabe cómo... Le pregunta, ¿y qué pasa si lloras? Es una pregunta que parece muy banal, pero es una pregunta muy profunda. Desde que me dijeron que estoy enfermo no lloro. Y si lloras, ¿qué pasa? Y ahí empieza como ese juego... Tenía muy claro dónde tocar. Tenía muy claro... O sea, Enric es bizante. Y cómo después, al final, ¿no? Hay un momento que Fernando le dice, me emociona lo que me estás diciendo, ¿no? Y se va a las lágrimas. El tipo que cuando arranca el documental era otra persona, la tenía muy clara. Y juegan todo el tiempo. Porque uno de los desafíos que teníamos en la edición era no dejar a Enric como médico y paciente. En esta cuestión de la autoridad versus el paciente que está vulnerable. Y después la película empieza como a jugar un equilibrio. Ahora, ¿cómo fue para ustedes, siendo que tu viejo la tenía tan clara, y que, por ejemplo, dice, soy el enfermo terminal más sano del mundo? ¿Cómo era para ustedes ver que él la tenía clara y lo que estaba pidiendo? No era nada más fácil. Esta enfermedad lo que tiene es una tremenda incertidumbre. Porque vos ya sabés que tiene final, pero no sabés cuándo. Entonces, una semana son tres meses, un mes es un año. O sea, se te va alargando este horario. Y decís, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es el... ¿Cuándo va a llegar el momento? Y eso es tremendo. Y el día a día, el trabajo diario que lleva esa enfermedad, la logística de... A pesar de que esté en una cama, la logística que lleva a atender a una persona. Y eso lo hacía mi vieja, y por supuesto a los paliativos. ¿Cuánto ayudó ese contacto con el médico tanto para tu madre como para vos? ¿Cómo ayudó ese contacto con el médico para tu madre y para vos como hijo? Y mira, y para mi vieja también, también tuvo el orgullo y el placer de poder tener a Montse, que fue una psicóloga que es amiga de Enric, que le hacía Zoom a ella todas las semanas. Porque Montse también tuvo a su marido 15 años con una esclerosis, no ELA, pero con una esclerosis, y lo cuidó. Y entonces, y psicóloga. La apoyó a mi madre emocionalmente durante todo ese tiempo. Y mi vieja también se apoyaba, en Enric también, y nosotros. Yo también por WhatsApp. De hecho, en los últimos días, gracias a Enric, pude tener un proceso final que para mí estaba, como viste, esperado, como no sabía qué hacer. Me dio muchas herramientas para manejarlo de la mejor manera. Y creo que hicimos un duelo muy sano, que eso es muy importante. Más allá de que todo esto ha revolucionado un poco las emociones, pero fue un duelo sanísimo gracias a todo lo que, gracias a los cuidados paliativos, a Enric, a, bueno, y ellos también. A todo lo hablado. Para, ¿entienden que pone sobre la mesa la necesidad de que la medicina también sea vista desde otro lugar, como ese encare de médico-paciente y de escuchar la voluntad del otro? Bueno, era un poco lo que quería él también. Sí, lo que realmente falta es que todos tengamos el mismo acceso a paliativos que tuvo mi viejo. Mi viejo, al haber laburado en la AUF y demás, tenía vínculos y contactos y cierta popularidad, digámosle, y en Pinamar quizás los paliativos eran más una familia. De hecho, el mismo, el chofer del auto se bajaba, hablaba con nosotros. Se generó como un vínculo muy familiar. Yo sé que en Montevideo quizás o en ciudades más grandes no sucede así en el resto del mundo y creo que los paliativos tendrían que ser acceso total para todas las personas y no pasa ahora eso. Claro. Una de las preocupaciones también de tu viejo, más allá de la enfermedad, era la familia, ¿no? O sea, y el impacto que iba a generar en la familia. ¿Cómo lo fue llevando, Enric, también en ese sentido como para que lo canalizara de la mejor manera? Bueno, creo que también en paralelo con mi viejo también nos hacía, nos coachaba a nosotros a través del WhatsApp y había un montón de cosas que nos decía él, tanto mi hermano, mi madre y a mí, que nos hacía tener las herramientas para tratarlo a él de la forma adecuada, ¿no? Porque obviamente que la compasión te liquida, ¿no? Y de hecho, en un momento mi viejo habla de que los amigos lo dejaban de ver porque sentían tal compasión que no podían manejarla. La muerte social, como le dicen. Claro. Sí, porque está, es como la muerte social, ya sabés lo que viene. Y no querés ver a esa persona de esa manera y quedarte con eso. Y capaz que es más doloroso que a todo el resto. Pero lo que le decía a Enric a Fernando con esto de, cuando a Fernando le decía no, no quiero que mi familia me vea mal, eso le decía, eso es tú miedo y no lo de tu familia. Esa es la excusa tuya para no enfrentar, porque tu familia con lo que está pasando está agradecida porque Fernando lo ha dicho más de una vez, la enfermedad los acercó. O sea, pudieron tener un tipo de diálogo que no hubiesen tenido. Entonces es interesante como a veces ahí está la habilidad de Enric, que va más allá de lo que está diciendo Fernando. No, no quiero que mi familia me vea sufrir. Ese es tú miedo, porque mirá como tus hijos están más cerca, pueden hablar. Sí, obviamente que es doloroso y que nadie lo quiere vivir, pero aún así hay una oportunidad de cambiar la mirada, o sea, de verlo de otra manera. Claro. Sí, también a nosotros como, viste que a veces decís, bueno, te tiene que pasar algo fuerte que a veces te pasa a vos mismo para hacer el click de decir, bueno, no calentarme por boludeces, ¿no? Y bueno, en este caso le pasó a mi viejo y nos recontra sirvió a todos para decir, ah, mirá, es por otro lado, ¿no? Vamos a ver si transformamos. ¿Cómo armaron el documental? ¿De qué forma? Y una vez que vimos eso y dijimos, acá hay algo, se lo comunicamos a la familia y a Enric y ese proceso, ahí empezaron los procesos cinematográficos más complejos de las idas y vueltas, ¿no? Y editar todo ese material. Claro, duró dos años y medio el proceso y al principio lo que nos pasó es que nos daba miedo que la gente no bancara el Zoom porque se ve mal y se escucha mal entonces en la mitad del Zoom poníamos imágenes de agua, naturaleza, árboles y la película te lo decía, sacá eso ya, la esencia de la película es ellos dos hablando, no hay que poner nada en el medio. Y ahí empezamos a construir, hicimos una tutoría con Marta Andreu que es una catalana que nos ayuda a encauzar un poco, llamamos a Guillemadeiro que es un montajista acá muy importante, hizo un corte, después idas y vueltas, mover lo que estaba más al final para el medio, empezar a armar el puzzle del montaje y fue un proceso fascinante. Hay una parte también que se muestra en el Parlamento Español con respecto a lo que son los cuidados paliativos y también la eutanasia, que no es realmente algo que es un tema que se tira encima de la mesa y que se está debatiendo a nivel mundial. Porque ellos hablaron de ello, de ese día en el Parlamento hablaron por Zoom y se sugiere en la película por eso pusimos en la escena porque aparece en la escena y después Fernando vuelve y dice che, vi ayer la sesión en el Parlamento entonces ahí tengo una conexión. Ahora, volviendo al vínculo, fue tanto el vínculo que hasta en un momento se hacen chistes sobre la muerte entre los dos. Es impresionante, es el humor de la situación límite que Fernando lo tenía. De hecho tuvimos en la intimidad humoradas de humor negro de la muerte muy fuertes. Yo soy una persona que me gusta hacer muchos chistes y mi viejo se fue riéndose porque era así. Él tenía mucha ironía también, mucho humor negro pero es tal cual. Lleva un momento que ya viste como que jodías con eso. ¿Cómo fue el después? Termina el documental, se va la pandemia y puede venir a Uruguay a conocerlos a ustedes. ¿Cómo fue ese momento? Muy bueno. La verdad que fue hay un sentido ahí paternal también. Misma generación, como que lo siento como un padre, español. Más obviamente por todo lo que hizo. Pero estuvo muy bueno porque nos encontramos en Pinamar. él fue a Pinamar, él estuvo en el cuarto donde estaba mi viejo y fue una conexión realmente muy especial. Estuvo muy bueno. Hicimos un asado, se firmó. No se pudieron tomar el vinito ese o el whisky o compartir un cigarro pero... Se tomaron unos cuantos whisky si vale. Igual así. A distancia se lo tomaron. Y el deseo de tu viejo de promover la ley de eutanasia en Uruguay, ¿en qué quedó? Nada, sigue vigente. No es un tema fácil, ¿no? No, por supuesto que no. Sigue vigente a través de OPE que está siendo ISO y seguirá siendo un tremendo laburo. Recomiendo a todos buscar la presentación de OPE Pasquén en el Parlamento el día que defiende porque el discurso que hace es impresionante. Sí. Realmente. Bien, bien. Y bueno, yo también, estoy embanderado en eso. Mi viejo se fue de este mundo pensando que tiene que ser ley, que tiene que ser un derecho. Más allá de que se peleaba con Enric porque Enric no quiere, no está de acuerdo con la eutanasia, sí con los paliativos al 100% en toda la sociedad. Pero bueno, la eutanasia ahí tenían, chocaban. De igual forma también el documental en un momento le dice qué podía llegar a hacer, Sí, sí, claro. Sobre el tema del agua, no tomes agua durante determinados días. Le ofrece. Lo que pasa es que lo que aprendimos nosotros con la película también y un poco por la visión de Enric y de Fernando es que algo que parece que es así en verdad es mucho más así. O sea, lo que Enric le estaba diciendo es que existan los 100% de paliativos y Fernando quería que exista la posibilidad que la gente elija. Pero en ningún momento se enfrentaban. Entonces es un poco lo que está diciendo Fernando. Fernando Padre se murió muy agradecido por los paliativos pero aún así queriendo que la gente pudiera elegir. No es una lucha. No es uno u otro. No, son ambos y creo que tiene que estar y conviven. Tiene que ser ley y bien regulada por supuesto pero tiene que ser un derecho que la gente elija. Así como el derecho a la vida a la vida de elegir. ¿Dónde se va a poder ver el documental? ¿En qué cines? ¿A partir de cuándo? Se estrena el jueves 8 de agosto en... Se va a ver en el movie en Live 21 Alfa y Beta en Cinemateca y en Grupo Cine y en el interior también. Mirá que bueno. No sabía que sabía en el interior también. Así que nada. Es una película que la gente nos ha pasado con las personas que la vieron que al principio hay mucho miedo pero después es... O sea, realmente la gente sale muy transformada y quieren como... Che, tenés que ir a verla y hay como una cuestión ahí de animarse a verla porque aparte hay mucho humor, ¿no? O sea, no es una película... Sí, no es una película que digas pa' qué bajón ir a ver a alguien que está... ¿Cómo fue para vos y para la familia cuando la vieron? Bueno, la vimos en una sala en la mayor y después que salí de ahí no laburé más, no pude laburar más. Quedé totalmente como... Fue como un viaje. ¿Viste cuando haces un viaje? Bueno, fue viajar en esa hora que la vimos. Porque además fue volver a hacer el viaje que habías visto en sí. Exactamente. Y aparte la vimos muy íntimamente con Enric y demás fue muy fuerte. Salí de ahí y ya te digo no quise hacer más nada estuve como medio en una nube, ¿no? Bueno, ojalá que la vea mucha gente. Gracias por compartir la historia de Juan. Gracias. Gracias por la invitación. Un placer. ¿No vamos al móvil? No vamos al móvil con Nadia. Nadia, te vemos, te escuchamos. Adiós. Adiós. Adiós.